Hola, soy Rocío Pérez, presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Chile, que como sabéis es el único órgano oficial de representación de los, en este caso, alrededor de 67.500 españoles que vivís en Chile y estáis inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En tal sentido, conocéis todos mis datos, sabéis dónde localizarme y estoy a vuestro servicio. Pero lo que hoy me convoca aquí es saludar al Estadio Español de las Condes que cumple 70 años de existencia, de feliz existencia. El Estadio Español de las Condes es una de las instituciones más importantes de Chile y yo creo que una de las más importantes de Latinoamérica en cuanto a la agrupación de españoles, difusión y conocimiento de la cultura española. Soy socia del estadio desde que llegué a Chile hace ya muchos años, mi familia materna también lo era. Y como curiosidad os voy a contar que todavía conservo algunos títulos de acciones de mi madre del año 49 antes de que se inaugurara el estadio. En el estadio siempre he participado en los ramas culturales porque la cultura es mi inclinación y además porque considero que la cultura, las expresiones culturales son las que realmente nos identifican. Los españoles comemos, bebemos, cantamos, bailamos, vemos teatro, leemos, jugamos, practicamos ciertos deportes diferentes a los restos, a los restos de los países y al resto del mundo. Y en ese sentido nos sentimos identificados. En nuestra alma están algunas de esas expresiones. Por tanto quiero saludar especialmente al maestro Antonio La Rosa en la rama de danza, al maestro Jorge Cáceres y maestro Iránio Chávez en el folclor chileno. Destacar a don Juan Pablo Donoso, director del teatro, que fuera director de teatro nacional durante muchos años. En la música a Pablo Farías, que nos trae alegría. Y como no, a Pablo Ortiz y a Miriam Caparota, que han convertido el toro Juan de la Encina en la maravilla que hoy es. También saludar a Ana María Fernández, que nos enseña a jugar al mus, que es un juego muy español. Y a todos aquellos que practicáis el frontón y la bolera asturiana. También agradecer tanto al gerente general, Javier Viñales, que ha mantenido el estadio en óptimas condiciones durante todo este raro tiempo. A Alba de Armendáis, que nos ha brindado con su equipo un 12 de octubre inolvidable. A Javier Franco, que cuida de que el deporte funcione. Yo no hago deporte, pero mis hijos sí. Y muchos de vosotros también. También agradecer a todos y cada uno, desde el presidente hasta el portero. Que mantengáis el estadio, nuestra casa, en las condiciones en que lo hacéis. Espero veros pronto a todos. Saludaros y espero que podamos celebrar este cumpleaños como se merece. Hasta entonces, larga vida al estadio español. Viva Chile, viva España.